Hola que tal mis amigos, este es Cycling Mundo y usted está observando el canal del ciclismo mundial Sean todos bienvenidos a este nuevo informativo digital Donde le vamos a hablar de Richard Carapaz, el actual campeón olímpico ecuatoriano Que lamentablemente no va a defender su título este final de el mes de, o principio del mes de agosto Pero bueno, Richard ya está en el Tour de Francia y hoy ha entregado una fuerte declaración a los medios de comunicación apostados allí en la Gran Buclé en Italia Porque recuerden ustedes que el Tour de Francia este año arranca en territorio italiano con cuatro etapas y luego se interna por los Alpes en territorio francés ¿Qué dijo Richard Carapaz? ¿Cuál es su real estado? ¿Está en muy buena condición? ¿Él cree que está en buena condición? Bueno, en parte el título del video fuerte declaración tiene que ver con eso Porque el hombre no tiene peros en la lengua para comentar, para decir cómo está en su momento actualmente Cycling Mundo, el canal del ciclismo mundial, te invita para que te suscribas, que actives la campanita y le des like al video Queremos llegar a 75 mil suscriptores rápidamente, con su ayuda lo vamos a conseguir Dale click al botón de suscribirte y listo Bueno, Carapaz va a ser el líder, el principal hombre del Education Fair y Ciposa ante la ausencia de Rigoberto Urán El único latinoamericano que estará allí en el equipo va a entregar en estos momentos sus declaraciones a los compañeros de la ESPN Quien están ya acomodados en territorio italiano para el Tour Con el señor Richard Carapaz Richard, un gran saludo, me alegra mucho volver a encontrarlo Que venga usted por esa redención de lo que nos quedamos esperando el año pasado, Richard Muy buenos días, buenas tardes y los saluda a todo Latinoamérica y todo Ecuador No, sí, la verdad muy emocionado por iniciar un nuevo Tour, la verdad Y nada, espero encontrarme con una buena versión del Tour, la verdad estoy preparado, creo que he hecho la mejor preparación Y bueno, estoy aquí, intento hacer lo mejor posible y nada, que salga de lo mejor En esa experiencia Richard, como corredor cuando te miras en el espejo y te ves así fino Te sientes que vienes realmente por eso que todo el mundo y principalmente tú estás esperando Sí, bueno, al final yo creo que la preparación ha sido muy buena y bueno, he tenido un pequeño parón Después de, bueno, a mitad de Suiza que fue la caída Que me impidió, bueno, estar unos días, pero bueno, yo creo que lo que había hecho previamente era muy bueno Entonces, por eso estamos aquí, estamos con muchas ambiciones, queremos hacerlo bien Y sobre todo, pues el equipo ha tenido la confianza, ¿no? De traerme una vez más aquí y mira, quiero hacerlo de la mejor manera Y espero que me salga, pues como quiero Pues Richard, aquí estaremos cada día acompañándote Y llevándole al Ecuador y a Latinoamérica todas tus ganas y todo lo bueno que quieres hacer Muchas gracias Sí, nada, un saludo ahí para todos los fans que nos siguen a través de SPIEN Un abrazo y nada, esperamos alegrarles pronto Gracias Richard Y bien, mis amigos de Cycling Mundo, ahí estaba Richard Carapaz Pero tenemos más invitados de los latinos presentes en el Tour de Francia Egan Bernal, Fernando Gaviria y Santiago Buitrago A continuación estarán aquí en la pantalla de la plataforma de YouTube de Cycling Mundo Primero, comenzamos con Egan Bernal No, yo creo que uno es consciente de que todo un país y incluso Latinoamérica está pensando en que nosotros lo hagamos muy bien Pero a la hora de estar en competencia creo que uno tiene que tener mucha claridad mental Y tratar de hacer lo mejor posible, tomar las decisiones que uno tiene que tomar con cabeza fría Así que yo creo que a cierto punto uno trata, aunque a veces es difícil, trata de alejarse de todo ese medio Cuando estás en esos entrenamientos previos y test y carreras previas a este momento, a esta cita más importante Y que los números salen y que los resultados se dan cuenta Y que es como que te das cuenta que realmente soy así de bueno y que te convences ¿Esperas que llegue esta cita lo más rápido posible? Sí, sí, digamos que a veces uno le entra la ansiedad, es como pucha ya estoy bien, quiero que ya estaba en arranque Pero bueno, este año yo creo que las cosas para mí se han dado de forma muy natural y de forma muy progresiva Y creo que llego al Tour y llego a este momento en el mejor pico de forma del año Así que digamos que por ese lado he estado muy bien El año pasado me dijiste en el Tour que estabas bien y que soñabas con cuando volviera al Tour Volver a verlos desde adelante, estar con los buenos donde nunca dijiste haberte ido ¿Cómo lo ves ahora? Lo veo un poco más real, el año pasado obviamente venía, el año pasado fui al Tour y no sabía que iba a pasar La verdad que sufrí muchísimo, yo creo que todo el mundo se dio cuenta Pero este año espero sufrir de una forma diferente, igual es un Tour de Francia, es la carrera más dura del mundo Se sufre, pero espero este año estar mucho más adelante y lo que digo, intentar hacerla general ¿Encuentra usted su condición de cara al Sprint, que es la mejor fiesta del ciclismo mundial, que es acá el Tour de Francia? No, bien, después del Giro de Italia nos hemos preparado bastante bien, estuvimos haciendo altura Y luego haciendo unos trabajos de explosividad, ya no había muchas horas que hacer Entonces creo que llegamos en buena condición y el lunes creo que empezamos a tener exámenes, a ver cómo nos va Tiene etapas, después de mirar ese libro de ruta del Tour, tiene etapas marcadas con X donde usted dice Estas son la posibilidad para la mía No, solo tengo una, la del primero de julio y es esperar a que nos va Que haya éxito Fernando y aquí estaremos acompañándolo hasta el último día Muy buena tarde y bueno, buen día en Latinoamérica, lo estamos viendo en directo Y qué se siente asistir por primera vez al sueño que todo niño tiene como correr Como ciclista para correr Sí, no, mira Víctor, nada, es una emoción, un sueño y la verdad estar aquí A nada, dos días de empezar mi primer Tour de Francia, la verdad me llena de bastante emoción Y bueno, con muchísimas expectativas y con muchas ganas de querer hacerlo muy bien Pero por encima de todo yo creo que me lo quiero disfrutar Quiero disfrutarme de esto, mi primer Tour Y nada, agradecer para el equipo por esta oportunidad Usted tiene de pronto recuerdos, Santi, de cuando niño Cuando dijo alguna vez o soñó alguna vez, quiero correr el Tour de Francia ¿No le pareció eso muy loco de pronto y usted verse hoy acá? Sí, 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 mira que lo soñaba desde muy pequeño, lo soñaba, lo dibujaba, de todo Y todo el año, este año he estado pensando en eso De lo que sueñas cuando pequeño y verlo convertido ahora En realidad para mí me emociona muchísimo Y trato de controlar la ansiedad y todo Pero no es inevitable, mirar atrás y darte cuenta que esos sueños de niño ahora se están cumpliendo Y también para mí me emociona 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 Gracias.